Penes de caballo, burro, ciervo, perro u ovejas cortados en rebanadas. Un ingrediente clave para este plato tradicional chino. En este restaurante de Pekín se puede degustar por casi 200 dólares. Los clientes dispuestos a pagar esa suma, más que sabor, buscan los efectos posteriores sobre su libido. Este es el mejor, afirma el chef. Tanto la textura como el sabor del pene de caballo son excelentes y es bueno para la salud. Es el más delicioso de todos los penes. Sostiene. Las recetas mágicas para vitalizar la virilidad existen en toda Asia, aunque no hay pruebas científicas de que funcionen. Esta taberna de Yakarta, capital de Indonesia, recibe regularmente a clientes que vienen a consumir sangre y carne de serpiente. Creen que la sangre de estos reptiles no solo mejora el rendimiento sexual, sino que también combate la diabetes, la hipertensión y muchos otros males. Para que el beberaje no resulte tan amargo, le agregan una cucharada de miel. Este cliente cuenta que viene tres o cuatro veces por semana a beber sangre de serpiente porque es bueno para la piel. En este barrio de Lahore, capital económica de Pakistán, una ruidosa bienvenida espera a los clientes hasta tarde en la noche. Un sonido que da nombre a un plato tradicional, el takatak. Una especie de guiso de corazón, cerebro, riñones y testículos ovinos, minuciosamente cortados y fritos en un caldo picante. Luego se mezclan con cebolla, pimientos, tomate, jengibre y cilantro. Los hombres lo comen para estar vigorosos en la cama. El cerebro da energía a la cabeza y los testículos hacen lo propio con su poder, explica el chef. De vuelta en Pekín, los carteles en la puerta del restaurante invitan a degustar penes y a hablar de penes. Si apuesta a esta filosofía, tiene varias opciones de platos. Al partir, recibe un regalo, el hueso del pene de un perro salvaje ruso. No ayuda al alivido, pero se supone que trae buena suerte a quien lo recibe.